Schopenhauer tiene una frase muy profunda que cita Nietzsche. Él dice, hay épocas en que el progreso es reaccionario y lo reaccionario es progresista. Hoy, levantar edificios de 30 pisos en Madrid o en Buenos Aires para que vivan en esos cubículos de cemento armado y de aire acondicionado, niños que nunca van a ver el nacimiento de un perro o la forma en que una gallina pone un huevo o el nacimiento o la aparición del sol y de la luna, niños que van a ser futuros drogados, niños alienados y tristes, niños que mañana estarán en manos de los psicoanalistas. Esto hoy no es progreso, hoy es reaccionario. Que esté sucediendo ahora, eso es una falacia. También le crece a la barba a un hombre que acaba de morir. Esto ya es mortal. Lo revolucionario es proponer hoy la abolición de los rascacielos.